Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos. Yo soy Juan Mateo Guerrero y les invito a que estén con nosotros hoy en Soberanía Popular TV por Tele Radio América, canal 1245 para todo el territorio nacional a través de nuestra plataforma digital para todo el mundo. Hoy es un programa cargado de informaciones en el ámbito político, pero la más importante, señores, es que el presidente Danilo Medina acaba de suspender los permisos que dio el ministro de Medio Ambiente en deterioro del Parque del Este o Cotubanamá. Así es que ya le enmendó la plana a este chapucero de ministro, pero antes Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de Soberanía Popular TV este martes cargado de muchas informaciones. Y tal como decía Juan, una más para el ministro de Medio Ambiente. ¿Cuántas pifias van? Presidente, usted está en un momento crucial de su vida. Va a haber mucha gente que le va a pasar papeles. Cuídese de eso. No son sus amigos. Ese ministro lleva varios casos y ese del Parque Cotubanamá es uno de ellos. Buena decisión. Lo que pasa es que ese ministro ha llegado por ósmosis a los sitios, a los cargos. Llega con una palanca que tiene en el Palacio Nacional que lo apoya. No es a él, señor presidente, que usted debe enmendarle la plana. Es al ministro que usted tiene al lado suyo ahí que vive cometiendo errores, poniendo huevos, como dice la canción aquella de Bulín. Un pone huevo. Entonces, un presidente que vaya en recogida de lo que es la impronta de un legado de gobierno, no puede al tramo final estar recibiendo cosas de esa naturaleza, desaciertos de esa naturaleza. Y está bueno que el presidente haya destituido el permiso, o destituido, ¿verdad? Suspendido. O suspendido. Y parada la construcción que, como un golpe bajo, estaban dando ahí ese ministro más unos inversionistas extranjeros, que hay gente metida, según otros informes, hasta del caso de Odebrecht. Hay gente ahí metida. Hay capital metido ahí. El dinero de Odebrecht anda rodando por ahí. Y qué bueno que el presidente escuchó el mandato del pueblo que no aceptaba eso. Y qué bueno que el presidente escuchó a través de nuestro programa las observaciones que hicimos en ese sentido. Y qué bueno que el presidente acaba de enmendarle la plana a esta complicidad de querer mutilar un parque de la naturaleza, de ese parque del este, donde ahí confluye un ecosistema variado, donde las playas ahí, tú sabes cuánto están en contaminación, cero. Las aguas subterráneas, los ríos, las especies marinas, la flora que hay ahí, la fauna. Ahí hay especies de animales de toda la vertiente. Ahí hay serpientes, hay iguana, hay de todo. Y eso es lo que querían destruir estos desgraciados atrás de un negocio. Bueno, Juan, lo primero es que yo tengo informaciones que eso se viene gestando desde Hipólito Mejía. A Hipólito Mejía lo llevaron a cometer un error. Tengo la información que después recapacitó. Y ahí está la compañía Globalia y el señor empresario español Pepe Hidalgo, que tiene mucho tiempo rodeando y merodeando con esa situación. ¿Cómo cayó este desmán? Diría yo. Bueno, ¿cómo se lo llevaron al presidente? Oye, como al vapor empezar a tumbar todo ese ecosistema. Cuando el presidente fue a una cumbre hace poco y dijo que hay que mantener el medio ambiente, entonces eso es contraproducente. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que el presidente, llevándose de muy pocos programas, como el nuestro, y las redes... Se aprovecharon de su buena fe. Le metieron eso al presidente entre papelas y le dieron eso. Y como ese señor del medio ambiente, que yo no sé cómo está ahí, que estaba creo que en agricultura, ahora está en medio ambiente, los Haitíes acabándose por allá. Y él como que no es nada. Esteve no es esteve. Esteve es el, si se puede decir, la marioneta de otro ministro más poderoso, que es lo que vive haciendo chapucería y haciendo quedar al presidente mal. Hace compromiso que no cumple, sin deparo. Y usted ve que es de conflicto en conflicto. Ahora usted ve que está tomando un papel protagónico en la campaña de Gonzalo Castillo. Y mire por dónde ve esa campaña. Porque no tiene credibilidad. ¿Con quién va a acordar nada? No puede acordar nada porque es un ministro pulpo. Todo, todo es para él. Todo lo quiere. Quiere centralizar hasta la relación con el presidente. No permite que otros allegados puedan tener un despacho con el presidente, ni en funciones políticas, ni mucho menos de Estado. Y ahí está. Le meten esa cosa entre papeles. El presidente filma creyendo que eso está saneado, que ya eso está evaluado, creyendo en la buena fe de sus funcionarios. Y pasan este tipo de cosas. Una repulsa social generalizada. Un parque que es la atracción. Ese parque está llevando un millón trescientos mil turistas. ¿Para qué diablo queremos más de ahí? ¿Para qué entonces hay que destruirlo y edificarlo? Si el tan solo hecho de ser un parque de esa naturaleza está llevando un millón trescientos mil turistas al año. Entonces, es que los turistas lleguen más o es que hay un efecto... No, es que ese millón trescientos mil vaya a un negocio que están haciendo ese grupo. Así hicieron también allá en Constanza, Casavito, en todo lo que tiene que ver con la loma también de Ocoa. Y todos los permisos que ha dado ese señor hay cuestionables. Entonces, el presidente, en vez de ahora desautorizarlo y de enmendarle la plana de manera pública, lo que debe de cancelarlo a él y al que lo protege, a él también, para que dé una señal de que el gobierno no se va a prostituir en los meses que le quedan al presidente de la República. Este gobierno hay que cuidarlo. La figura del presidente hay que cuidarla porque cuando el presidente salga del Palacio Nacional tiene dos caminos. O se va para su casa a ser un ente político y de equilibrio en el país, o se va para los tribunales. Y el que se va para los tribunales es él solo y su familia atrás. Ahí usted verá a sus hijas, a su esposa, a sus cuñados. Ahí usted verá a sus hermanos, su madre o el padre, ya fallecieron creo, sus hermanas. Esos son los que van a estar ahí escasas figuras de decoro que tengan un sentido del agradecimiento. Pero después, todo eso que lo metieron en ese lío estarán por su parte amarrando que a ellos no les llegue, que allá toque y aquí no llegue. Entonces, es quienes quieren una estabilidad en el país política, una estabilidad a nivel de lo que es la semblanza del poder. Que un presidente aquí salga sin susto, que no hay una persecución con elementos. Si hay una persecución, que sea una persecución politiquera, pero con elementos jamás. ¿Por qué? Porque eso destruye la democracia, destruye la economía y destruye la sociedad. Entonces, a los gobernantes que ya van cumpliendo constitucionalmente, hay que cuidarlo. Hay que establecer una protección como un muro de contención que proteja el retiro de ese hombre que le ha servido al país. Entonces, no se puede permitir que un grupo de funcionarios chapuceros estén cometiendo diabluras ahí y que den al trate con la honorabilidad y también con el prestigio y la libertad de un expresidente. Cuando el presidente Danilo Medina decidió no optar por modificar la constitución que le permitiera volver a postularse, una de sus palabras más importantes fue... Quiero andar en la calle. Cuando salga de aquí, quiero andar por la calle como un ciudadano más que nadie me señale. Presidente, cuide esa palabra. Cuídese de muchos amigos que usted tiene ahí. Porque con acciones como esa usted no va a poder andar así en las calles. Ese caso de Globalia, oiga bien, viene mucho tiempo y mira cómo cayó. Yo quisiera ver al señor Esteve en el Parque del Este, ahora con la decisión del Tribunal Superior Administrativo y del Tribunal Superior Constitucional, con el Constitucional que acaba de prohibir eso. Yo quisiera verlo con esa misma energía que usted hizo lo de Globalia. Así mismo yo quiero verlo con esa energía allí en el Parque del Este, defendiendo los recursos naturales del país. Son muchos los problemas que le ha causado este funcionario desde Agricultura. Hubo que moverlo de Agricultura por los líos que le causó ahí con el tema de lácteos dominicanos y una serie de empresas que le desconocieron derechos. ¿Usted recuerda eso? Sí, claro. Y que el gobierno no salía de tribunal en tribunal. Es desde ahí que lo mueven por los líos que hizo con áreas protegidas. Entonces, este funcionario es como un contrasentido. Cuando él estaba en Agricultura, entonces mandaba a chapear áreas protegidas, ¿verdad? Para hacer asentamiento ahí de Agricultura ilegal, ¿verdad? Y después de ahí lo mandan entonces para la institución que tiene que proteger las áreas protegidas. Y entonces lo que hace es una apertura de permisos y de dar un sinnúmero de licencias para que se exploten parques nacionales inclusive. Pero el que dejaron en Agricultura también lo que está causando un sinnúmero de problemas al presidente porque todos emanan de un mismo origen. El mismo funcionario que se ha abrogado el derecho de armar medio gobierno que le responden a él. Que le responden primero a él y después es que se dan cuenta que tienen un jefe político, un jefe a nivel de gobierno que se llama presidente de la República. Y hoy el presidente se sacudió. Y yo estoy seguro que ahí fueron muchos los boches que se dieron y que se vienen dando. Y estoy seguro que ahí va a rodar cabeza por este desastre ecológico que estaban planeando hacer y que iniciaron porque hicieron un desmonte de alrededor de casi un millón de metros porque era a la carrera que llevaban eso. Como a la carrera llevan la extracción de agua de los ríos. Usted no ha visto cómo ha proliferado eso en la gestión de este chapucero llamado Esteves. Entonces así no puede ser, señores. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a seguir hablando de los temas políticos. La encuesta hoy fue que dio duro así. ¿Usted cree que esa encuesta ha traído estos vientos? Yo pienso que no, que el presidente no tomó medidas de Estado por los asuntos políticos. Esto lo trajo, estos vientos fue el grado de frustración y de indignación de la sociedad al ver cómo se mochaban, se tumbaban todos esos árboles ahí. Cortito, hermano, Juan, en la mañana de hoy el presidente de la República estuvo reunido con gran parte de su funcionario, determinó que se haga un levantamiento de cuál es la zona de área protegida. Porque eso lo modificaron, fue, Omar. Eso vinieron ahí, pusieron algo ahí como estrapapelado para decir aquí podemos construir y entonces esto ha generado que el presidente a través de Montalvo, a nosotros llegando aquí diera una rueda de prensa, mandando a suspender la construcción y llamar al departamento correspondiente que le lleve al presidente de la República cuáles son los verdaderos límites de construcción. Y de ahí, porque tampoco podemos afectar inversiones, en primera mano tiene que ver lo que es la ley y cumplir con ella. Él mandó, él tenía que hacer tres cosas, el presidente. Muy bien a Montalvo dando las ruedas de prensa, ¿verdad? Sí. Dando las informaciones. Marchena. A Marchena para que publique. A través de tuyo el personal. Para que publique las decisiones. Y otra cosa que le voy a decir ahora, tendría que publicar Marchena. Pero tenía que llamar a Espinal. ¿Tú sabes para qué? A Espinal. A Espinal, el consultor jurídico. A Flavio Garibu Espinal. Haciendo dos decretos de destitución. Y a Marchena para que lo publique. ¿Usted sabe cuáles son esos dos decretos? ¿Cuáles serían? El de el ministro de Medio Ambiente y el administrativo de la presidencia. Ahí, ahí, ahí. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a hablar de la encuesta que hoy vino más dura que ayer. De regreso a Soberanía Popular, miren, la encuesta Gallup hizo su segunda entrega en el día de hoy y plantea que el candidato opositor, Luis Sabinader, ganaría en una segunda vuelta, ya sea a Gonzalo Castillo o a Leonel Fernández. Entonces, nosotros habíamos dicho, tú recuerdas cuando la confrontación en el PLD y el desprendimiento de división. Entonces, nosotros lo nombramos desprendimiento de división porque no sabíamos, no queríamos tomar partida en la magnitud. Exacto. Unos, que es la parte oficialista del PLD, enarboló que era un desprendimiento, un pequeño desprendimiento, y otros, que es la parte de Leonel Fernández, habían dicho que dividieron el PLD mitad y mitad. Pero, a través del desarrollo de los sucesos, nosotros, Jacín y yo, tanto aquí como en la radio, decíamos que ellos no sabían la magnitud de esa división, ni uno ni lo otro. Pero, que nosotros sí teníamos elementos porque veníamos de un partido que históricamente, desde su fundación, lo que ha propiciado es la división. Y que el tiempo daría la magnitud y la razón del desprendimiento de la división. Pues, miren, señores, ahora mismo, en honor a la verdad, el PLD está fuera del gobierno. Si las elecciones fueran hoy. Y lo que los sacara del gobierno es la división y el camino que tomó Leonel Fernández y sus seguidores. Porque si usted suma lo que tiene el PLD de manera oficial, y lo que tiene Leonel Fernández, da un 49%, que es la votación histórica de las últimas cinco elecciones del PLD. Pero, si usted se va al PRM, que anda en un 45%, usted tiene que concluir que Luis Sabinader ha hecho un trabajo encomiable. Que Luis Sabinader, y no voy a mencionar a ningún otro líder más, voy a darle el crédito a Luis Sabinader sin dejar de darle crédito a la estructura partidaria y mucho menos al liderazgo ortodoso. Pero una figura fue que lo agrupó. Y esa misma figura es que provoca, ¿verdad?, que oponentes, opositores internos, lo enfrenten y eso le da un espíritu de cuerpo a lo que hoy es el PRM. Si de manera objetiva, si de manera fidedigna, usted hace un análisis retrospectivo de que el PRM se fundó apenas en el 2015, ¿verdad? Y que estamos en el 2020, recientemente entrenando este año, se dará cuenta que el PRM apenas va a cumplir cinco años. Y si usted busca el elemento creativo, evolutivo, sumatorio, multiplicatorio de ese partido, se dará cuenta de que desde el 2012, 2012 no, desde el 2009 que Luis Sabinader salió con un proyecto presidencial, no se ha parado nunca de trabajar, no se ha parado nunca de invertir. La gente no sabe cuánto cuesta armar un equipo político. Lo primero que un partido como era el antiguo PRM, nadie arma equipo político sin una nómina. Había que hacer y hay que hacer una nómina. Ustedes sabían. Luis Sabinader tiene dirigentes políticos, por no decir otra cosa, en nómina desde el 2009 hasta la fecha. Y hay gente de esas que quiere que le paguen vacaciones y cuando se van, quieren también que le den liquidación. Porque entienden que eran empleados por una empresa privada. Porque desde ahí es que viene el financiamiento de su proyecto. Para el que no lo sabe, Luis y su familia han financiado ese proyecto político. Su papá, que nunca les retiró el apoyo. Y sus hermanos que en un momento determinado han prácticamente sacado del consorcio empresarial a Luis y han destinado unos fondos para Luis y su familia para que haga su carrera política. En un desprendimiento familiar. Y eso le ha costado a Luis en el detrimento de su patrimonio personal. Porque mientras el patrimonio de los otros va creciendo, el de Luis se ha ido disminuyendo porque él le va sacando una parte para construir ese proyecto político que hoy marca en la cimera del escenario político del país. Ahora bien, si usted se fija que desde ese preciso momento que Luis formó su equipo político hasta la fecha no ha tenido descanso, no se ha parado de trabajar, no ha tomado unas vacaciones, no se ha ido a hacer una maestría, no se ha ido a un proyecto empresarial. Y vamos a hacer un reconteo, mire, 2009, 2008, ¿verdad? Las elecciones que se perdieron y él funda su equipo político. 2010, la congresional y sale con candidatos propios de él por todo el territorio nacional. ¿Cede la candidatura a senador? Y no, porque eso fue antes, en el 2006 fue eso. Y ya venía desde ahí con un proyecto a senador por la nueva provincia. Desde ahí la ganó y la cedió. Pero cuando formalmente va trazando su camino a la presidencia de las repúblicas, así. Es desde ahí, porque si nos vamos desde antaño, entonces es mucho más lejos el trayecto. Pero desde ahí, funda un equipo, crea candidatos nacionales a todos los cargos para el 2010. En el 2011 sale ya formalmente aspirando a la presidencia de la república. En el 2012 hace una alianza con Hipólito Mejía a la vicepresidencia y sale candidato vicepresidencial a recoger el país entero. Se pierden las elecciones del 2012 y él sigue entonces dándole forma a su proyecto político presidencial. En el 2013 vienen los conflictos en el PRD. Llega a una conclusión de salir a fundar un nuevo partido, el PRM. Ahí asume un liderazgo compartido con Hipólito Mejía y empieza a darle forma a lo que es la plataforma PRM, pero con su grupo político. Después vienen las elecciones del 2016, donde sale candidato en una franca diferencia desproporcionada en torno a lo que representaba Danilo Medina y el PLD en el 2016. Pierde las elecciones pero deja al PRM, un partido recién fundado, con varias alcaldías grandes, con dos senadurías y un plantel de diputados que lo hace la segunda fuerza mayoritaria política del país. Y de ahí sale entonces a reestructurar ese partido y a convertirse en el candidato nuevamente hasta el día que hoy no acoge. Que prácticamente si las elecciones fueran hoy, Luis Sabinadel fuera el próximo presidente. Ahora bien, ¿dónde está la grandeza que ha llevado ese partido a los números históricos de José Francisco Peña Gómez? Peña Gómez 45%. Peña Gómez nunca lo pasó, señores, era el líder de todo el mundo y el hombre con el reconocimiento de la figura nacional más conocida en el mundo y el líder a nivel de estratos sociales bajos y de una gran parte del empresariado. Nunca pasó el PRD, el viejo PRD de un 45% y Luis Sabinadel trabajando constantemente con una inversión en política lo tiene en un 45%. Eso es digno de reconocer y es digno de emular y ahí es donde está también la orientación que nosotros podemos darle a Miguel Valgas Maldonado y al PRD. Es el trabajo. Miguel es el mejor funcionario, el funcionario que mayor valoración tiene de la población, que esa misma población lo señala entonces de manera negativa en el ámbito político. Entonces, el éxito consiste en salir, hacer un trabajo constante, cruzar estos peajes, rodearse de un equipo político que de verdad tenga un criterio de espíritu de cuerpo de lo que es la institución y de trabajar por la figura que representa ese partido. Porque esa figura, si lo reconoce un ciudadano como positivo y un excelente funcionario, ese mismo ciudadano convertido en elector lo reprende como político. Entonces, es porque no ha habido un seguimiento de la figura y hacer una extrapolación de esa visión que tiene el ciudadano de un hombre eficiente, gerente, a un líder político. Y el PRD, a través de lo que nosotros vemos en la calle y de las actividades políticas que presenciamos, como el PRD, es un sentimiento que está ahí y Miguel Vargas tiene la oportunidad de ponerse por encima de las adversidades que hoy está confrontando en la dirección ya a nivel político de este partido, que está llamado a ser el partido que dictamine el equilibrio y también que pueda ser la balanza de alcanzar el poder político, Jacín. Mira, nosotros, Juan, en varias ocasiones analizamos el efecto, la salida de Leonel Fernández y como tú bien decías, de que nosotros venimos con un máster en división política, porque lo vivimos en la juventud del PRD, en el PRD varias veces, PRI y BIS y los mismos PRD, la historia reciente y pasada del PRD, divisiones tras divisiones. Por lo tanto, nosotros decíamos que el PLD no sabía la magnitud de la separación de Leonel Fernández. Y voy a hacer un paréntesis. Cuando Miguel Vargas Maldonado, en el 2012, dijo, no me montaré en la patana con Hipólito Mejía, que mucha gente creyó que era como un decir, varias personas que están con Miguel Vargas hoy y otros con Hipólito Mejía, no me dejan mentir. Mira, yo lo critiqué constantemente, pero cuando el tiempo desveló los acontecimientos, tuvo razón. Oye, no me dejan mentir. No podía subirse esa patana. Al fin y al cabo, las elecciones del 2012, independientemente de algunos cuestionamientos de la candidatura de Hipólito, la presencia de Miguel Vargas hizo falta. Pero lógico. Perdimos las elecciones en el 2012 de una manera que ustedes la conocen ahí recién. Y esa es la culpa que él está cargando. Sí, precisamente. Lo que te dice a ti, que el simple hecho de que Leonel Fernández, con dos meses y tantos fuera del PLD, 15 a 19 por ciento, es una tajada importante para el PLD y por eso las encuestas, o principalmente la encuesta Galo, que hoy dice que la salida de Leonel Fernández sacaría el PLD del gobierno, nosotros lo vaticinamos. Porque es que el PLD en su momento, cuando todo giraba a la maquinaria política de Leonel Danilo Medina, Leonel Fernández, después Danilo, después liderazgo compartido, le ha dado esa cantidad de triunfos a ellos. Hoy, al día de hoy, la maquinaria no existe. Y uno de los que pudo poner esa maquinaria aceitada fue Franklin Almeida, me recuerdo como ahora, hoy está con Leonel Fernández. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Bueno, lo veremos en la elección. Pero dice Felucho que Leonel pacta con el PLD y no puede hacer reír. Yo diría que sería algo soñador. ¿Tú crees? Yo creo que eso es un acto de soñar. No hay forma alguna, no hay forma alguna de que al día de hoy la gente de la fuerza del pueblo apoye a Gonzalo Castillo y viceversa. Pero mira, yo te voy a dar en honor a la verdad histórica, un dato histórico. Tú sabes que a nosotros nos pusieron en la boca muchos elementos para atacar a Miguel Vargas. A la razón de que se le adjudicó toda la culpa de la derrota del 2012. Y una masa encarnecida llena de aspiraciones, de anhelos, de ir al poder, sobre todo una generación a la que nosotros pertenecíamos. Y ver frustrado eso, había que buscar el culpable. Y cometimos muchas injusticias. Y todavía desde ahí y desde el seno de la población se cometen muchas injusticias, pero es porque se desconocen muchas razones históricas ahí. Y tú mismo que has mantenido una carrera objetiva y siempre no funciona con fanatismo. Porque en ese momento, antes de ya elegir a Hipólito Mejía como candidato, habíamos parte que estábamos desde el principio en una partida y la otra. Tú estabas con Miguel y nosotros estábamos en el lado de Hipólito Mejía. Y tú sabes, muchas cosas que se vivieron ahí al final, prevaleció la voluntad partidaria. Pero a un elemento que se le diga insistentemente que no es necesario, que se ganaba con él y sin él, que sacó el 49% y no le ofrecen ni siquiera la proporción de un 10%, que se le dice que se va a ganar y que después lo van a meter preso, que se le bochorna a la familia. Te voy a quebrar. Que se le vive persiguiendo. O, pero en política, la política es una ciencia, un arte, pero también es el arte de lo que conviene. Entonces, mientras al partido que yo pertenezco, que me necesita para llegar al poder, me amenazan, inclusive con meterme preso y quebrarme, el otro me ofrece el ministerio de relaciones exteriores y varios ministerios y respeto para mi familia. Entonces, hay que ponerse en los zapatos del otro. Esos son errores que cuestan lo que le costó a quienes lo cometieron. Permanecer en la oposición ahora, tienen una oportunidad de llegar al poder. Ojalá no la desperdicien con lo mismo, porque te comenté que hay gente ya endiosada, que hay gente ya borracha de poder y fanatizada y sobre todas las cosas que creen que ya ganaron. Entonces, ojalá y que Luis no se deje permear por ese tipo de cosas. Y yo creo que es difícil, porque yo conozco a Luis y conozco a Luis una persona ecuánime y un elemento que no tiene retaliación. Y sobre todas las cosas que tiene un criterio y una meta, que si se deja desviar, entonces le pasará lo mismo que pasó en el 2012. Que estuvieron cerca del poder, pero no pudieron alcanzarlo por errores de fanatismo y también de ignorancia, de que hay elementos que no tienen a lo mejor la simpatía y la fuerza para ser presidente a nadie, pero sí lo tienen para que usted no sea. Bueno, el PLD, Juan, va a pasar unas elecciones en 20 y pico de días. Ya pues estamos a 28 hoy. Ahí ustedes van a observar lo que es la falta de un liderazgo. Danilo por un lado, Lionel por el otro lado. Ellos dos, ya presidente de la República, tres periodos consecutivos con una obra de gobierno, también con una tasa de rechazo. Danilo Medina dos años, dos periodos, con un impedimento constitucional. Constitucional había que florecer, que las candidaturas echaran para adelante y bueno, ya ustedes saben cómo terminó la cosa. Ahora ellos van a cosechar lo que nosotros los PRDistas hemos vivido bastante. PRDista y PRM, las amargas divisiones. Las amargas divisiones, que no son fáciles. Y eso el PLD no lo ha vivido. Lo vivió con Toñito Abreu, con Rafaelito Alburquerque. No tenían el poder en las manos. Por lo tanto eran ideas nacientes. Ahora el PLD, con casi 20 años en el poder, es que se va a dar cuenta lo que es una división partidaria. Lo que eso significa en la sociedad y como partido. Para que tú veas. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, estaremos aquí al estilo urbano del ronquito soberano. El ronquito vino hoy de capa y espada. No sé para dónde va de aquí, pero la verdad que está al último grito de la moda. Volvemos en breve, señores. No se muevan de ahí, que ahora viene lo bueno. De regreso a Soberanía Popular. Le habíamos prometido antes de ir a la pausa que estaría aquí con nosotros el ronquito soberano al estilo urbano. Ronquito. De hecho yo, macho. Usted es elegante hoy. Ronquito, ¿ese flow es de su papá o del tío Gelma? No, ese flow es mío, Mateo. ¿Tú te crees que yo no pido traje, prestado de su traje? ¿De qué cosa? Ya yo, tú sabes. Ahora, una cosa importante. No han pagado en ninguna institución del gobierno. ¿Usted está preocupado? ¿A ver, yo, yo? ¿Está preocupado? No, yo me estoy volviendo loco. Usted trabaja con hombres muy finos, ronquitos. Sí, pero no es bueno que no hayan pagado a 28, no sé qué atraso que hay. Ese se lo da de su bolsillo a usted. Sí, 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 Miguel, un hombre bueno. Pero alguna... No debe de dámelo él, porque él sabe que yo tengo compromiso. Pero ese flow por lo menos da tarima, ¿verdad? Ese flow da por lo menos tarima. Que no había ropa limpia, me tuve que poner este trajecito, mi hermano. Pueblo dominicano, mire, el ronquito, yo tengo 10 años conociéndolo. Y no hay forma que pasemos dos días corridos sin vernos. Cuando ha ocurrido eso, es por dos cosas. O estás rico, o estás enamorado. Tenemos varios días que no nos vemos. ¿Cuál de las dos es, ronquito? No, pero fue el que estaba en el trabajo el domingo en el PSD. En el partido me dio un dolor del diacho en la canilla y no, no hemos podido ver. Vamos a trabajar, Mateo, a este programa. Ronquito, el coronavirus. ¿Qué usted entiende que es eso? Vamos a empezar por ahí. Sí, el coronavirus. Eso está ya metido aquí. ¿A quién? No, 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 no. Esto es un programa que se ve a nivel del mundo. No, pero que fue que Miguel lo sacó del PND. Todo eso era... ¡Anda! No tenían una gente grabada y tiblando y cantañando los lobos todo al toballo. Pero tú me asustaste, ronquito. Estos son el coronavirus, gente que nunca han ganado una elección, gente que nunca han ganado una perdiendo desde hace muchísimo. ¿Y cómo te le digo? Pero Radamé tiene muchos años. No, pero no lo personalice porque es amigo de nosotros. No, porque yo lo estoy diciendo. Es mucho bueno, es mucho malo. Yo no quisiera entrar en nombre, ve. Pero Radamé, el papá del gordo es Tarly. Sí. ¿Se fue de Tarly? No, el gordo. ¿El gordo? Pues lo está briciando para atrás. Para que se quede la gente. Pero ya él volvió... Ya, eso con esa... Ese era el FUCU. Con eso, gente, si se fue para el PDM, el PDM perdió. Son gente que nunca han ganado. Ajá. Ahí hay un equipito que pierde entrando y pierde saliendo. ¿Cómo va a ser? Ya lo sabes, más el señor aquel, el amigo suyo, el político fallido. Ay, 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 ay. Eso pierde. Ese está perdiendo, ese no ha ganado, más nunca. Dije que siempre le cuentan los votos al revés. Entonces, ¿tú crees que el coronavirus era ese género que tenía Miguel ahí? Él lo sacó para afuera, mi hermano. Gracias a Dios. Un PDD limpio que queremos, Miguel. ¿Oíste, marito? Ya lo sabes. Y el PDD quiere que saquen 176 de la boleta. De la boleta. ¿Cómo se va a hacer eso ahora? No, porque esos andan de, dicen ellos que son tránsfugas. Esos son de los que están en todos los lados. Y no están identificados bien claros con qué que andan. Eso está bien, que lo voten. ¿Cómo? Para que aquí estemos organizados, claro. Porque no queremos una cosa limpia. Por ahí se va a Lionel también. ¿Quién? Lionel. Está feo, Lionel. No, porque si no aceptan los 176, no pueden aceptar a Lionel porque también compitió en una contienda. Lionel no se canse, porque él perdió en esa cosa y va a volver a perder ahora, porque él va a ganar. ¿Qué dijo la Galo? No, que él decide quién es el presidente. Por eso anda Felucho ya buscándole el lado. No, Felucho dijo que sí, que él se unía con ellos. No, pero Felucho no es loco. ¿Se va a decir que no? Mira, aquí hay dos cosas. Primero es que creo que es una decisión fuera de tono ya, porque estamos a 20 y pico de día de las elecciones. Y el PLD sale aquí ahora que hay que sacar 176 candidatos, ¿verdad? A 20 días con una boleta ya hecha. Entonces eso es casi imposible. Pero la Junta, entonces, si la Junta hizo la boleta con esos candidatos, le dio aquiescencia, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Ronquito, dígame usted de la encuesta que usted es un analista fino de números. Oye, lo que usted... Oye, lo que... De relajo. Hay un programa de gente seria, de relajo, de relajo. La encuesta. Siempre salen ganando esta gente. ¿Cuál esta gente? Amigos nosotros del PRM, los suyos, los suyos. Hace varios años que el PRM no picaba antes ni PRD en su momento. Y por esto salió ganando con más de ahí, hijo, y perdió. Eso fue en el 12. Él se encuentra siempre para que después lo digan. Ahorita cuando el penco abrece. Pero acuérdense que había un motor apagado. Ahora le prenden a Margarita. La Margarita dijo el otro día. Dice que Danilo hizo mejor gobierno que Leonel. Oye, que Flor tiró esa dama. Es mentira, no lo dijo. A la verdad que hay que oír cosas en esta vida. Yo lo oí. Que el gobierno de su marido, que ella era primera dama. Que ahí no le faltó nada, hermano. No, porque las mujeres son así, mi hermano. Las mujeres, tú duras 600 años dándole. Y en una discusión te dice, tú nunca me has comprado ni uno panty. No, pero no digas palabras. No, pero son así las mujeres. No, algunas. Usted tiene que ver la hora. Algunas de un 100%, un 85. Y usted le ha comprado una tienda. Mira, ese hombre ha trabajado por esa mujer toda la vida, ¿vale? Margarita, y ahora yo que nada. Yo digo que es el otro hizo mejor gobierno, señor, ¿sí? Dijo él. Leonel está a los ojos en la guagua de su casa. Se estaba bebiendo un chocolate de agua y dijo que estaba mal. Dijo, cambien, pero que no se hizo. Se le dio la lágrima, se le sale así. Y dijo, profesor, está caliente. Que un cobrón tan cruda ella. Margarita le duro en guerra, vamos a ver si lo dice en su alcohol. No sabes para quién trabaja. Vamos a ver si lo dicen en aposento. Yo te lo digo a ti de verdad, hermano. Bueno, eso es un problema. Pero no nos debíamos del tema. La encuesta arranca así. Para que después no digan cuando ustedes estaban arriba. No vengan con cuentos, ni vengan con cosas. Ni que uso de los fondos del Estado. Ya lo sabe. Y le digo que ganan. Eso no es ventaja. 10 puntos para un PLD que lleva a la gente a votar. Es lo que el PLD me dice que ganamos, que ganamos en Japón, que ya ganamos en Cacentía. Ya ganamos, dice que en Nueva York. En Nueva York siempre ganamos, pero eso no decide nada. Los tiempos han cambiado, Ronquita. Y uno emocionó, dice que ganamos en Japón, ganamos en Italia, ganamos. Pues en Japón hay siete dominicanos, dime. ¿Dónde hay que ganar? De aquel lado, ahí donde está Luis Alberto, que está ganado. Fajado, trabajado. Ahí es que hay que ganar. Y mira que Abinadeli hizo una cosa buena en estos días, porque en este programa parte de lo que uno tiene que hacer objetivos. Pero Margarita suma algo. ¿Cómo que si suma, mi hermano? Suma. ¡Claro! ¿Qué suma? Porque ella anda diciendo Margarita. Margarita nada más. Ella no está diciendo Gonzalo. No, nada dice Gonzalo. En lo que la hacha va y viene, ella tiene que ponerse en la esquina para ver qué le están ofreciendo en el colmado. Porque esto es por Jumbo. Ah, es buscando Jumbo. Esto es por Jumbo. Y aquí le dan tres Jumbo, y aquí le dan diez Jumbo. Es para allí que ya va. Esto es por Jumbo, Mateo. ¿Por qué usted la liga con Jumbo? Porque es para que tú lo veas más fácil el análisis. Pero Margarita suma bastante. ¡Ay, Dios mío! Y doblega a Leónel, porque siempre que uno discuta con la mujer de uno, uno pierde. Ahora, Rosquito, tú te imaginas un escenario. Margarita por el este, con Gonzalo, si fuese verdad, que le dieran la candidatura vicepresidencial, y Leónel Fernández en el este como candidato presidencial. Explícame ese escenario. Ay, 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 ay. Bueno, yo no te expliqué ese escenario. Yo creo que no te explica qué se va a cocinar de cena. Ahí sí está difícil la cena, ¿eh? ¿Quién va a cocinar de cena? Y viene Leónel primero y le diga, Margarita, ¿qué hiciste? Esa caravana de Leónel Maciela. Ya le diga, tú no dejaste dinero policaravanía. Tú dejaste algo aquí. Va a estar preguntando. Ponte palos tuyos que te vamos a ganar. Mira, muchachos. Ay, ay, ay. Es muy buena noción, dale a Margarita eso. Ahí hay una democracia que no se había visto nunca en ninguna parte. ¿Democracia? Señor, él se descuida, lo ponen a fregar. Democracia, ella siendo jefa y él nada. Salud. Ella es la que tiene los guardias. A Leónel lo cuidan porque fue presidente. Son unos guardias durmiendo que le ponen ahí. El general que tiene Leónel. Si le da una lor de Margarita o Leónel, ¿a quién él tiene que obedecer? Pues no es la jefa, ella es la vicepresidenta, mi hermano. Y Leónel es ex, ex, ex. No hay ex que manden ex. Nada más lo extraditado. Lo único es que da miedo es lo extraditado. Roquito, pero usted no ha dicho nada del tema del parque Cotubanamá. Obregó bien ahí. Danilo, te la comiste, mi hermano. Ajá. Sí, Danilo, termina bien, termina limpio. ¿Y el ministro del medio ambiente, entonces? Ese hombre anda chapuciando, pero Danilo no lo puede votar ahora mismo para no dar una mala imagen del gobierno. Pero bien hecho por ti, Danilo. No lo puede votar. No lo puede votar. Oye, esto se está acabando, el merengue. ¿Y cómo tú vas a cambiar de pareja ya? Eso da mal en cuenta. No, pero hay tiempo de cambiarlo. De verdad, hay tiempo. No, pues yo en política no estoy tan afinado, pero si lo pueden votar a vos, te lo hago ahora. El problema es, Danilo, bien por ti, mi hermano. Así mismo. Venga de ser. El problema es, Ronquito, que ese señor acaba de meter al presidente en un lío. Ya el presidente se salió, ya no dijo que ya. Ya dijo que la parte que tú quieres, ¿verdad? Bueno, que ruede en cabeza, eso es lo que yo quiero, que ruede en cabeza. No, que ruede en cabeza. Mira, Abinadel hizo una buena, para que tú veas. ¿Qué hizo? Vamos a ver. Abinadel dijo que no era bueno vender Punta Catalina. Sí. Pero eso está bien. ¿Usted no quiere que vendan a Punta Catalina? Si va Belú. Esa es la gran pregunta. Si va Belú, no vendan eso. ¿Usted está en contra de eso, amigo Bichara? Yo no estoy en contra de nadie, pero si va Belú, si va Belú, es mejor. Yo no estoy en contra de nada, pero si va Belú, que no vendan eso. Venden eso, ahí está aquí lo que son, con todos nuestros cuartos. Pero Ronquito, como líder comunitario, que oye lo que está en el pueblo ya, no se da cuenta que no es buena esa venta. Creo que queremos luz. Si va Belú, expliqué claro. Si va Belú, si va Belú, no vendan eso. Si va Belú, si va Belú, vendanlo ahora mismo, lo que le dejo. ¿Usted sabe quiénes que andan atrás de eso? ¿Quién, hijo? O los empresarios dominicanos. ¿Y eso no se lo van a vender los gringos? Pero los gringos pusieron mil, mil quinientos millones no fueron, una oferta por el 49. Resulta que ahora no se habla de esa oferta. Ahora dice que los chapuceros dominicanos que van a querer eso, fiaos. Ay, ay, ay. Ya, a veinte y pico de caída, sin que le cubren empate, ya, lo que es la esterería, van a decir, no haga eso, presidente, así no la venda, miradela y estoy contigo. Así no venda eso, ¿yo? No, así no la puede vender. Ya lo sabe, ya lo sabe. Ahí hay una oferta de mil quinientos millones por el 45%. Bueno, negocio allá. Entonces, esa hay que superarla, ¿verdad? Claro, llame al señor Smith, es el que tiene la vaina. Llame al señor Smith, es el que tiene la vaina. No, explicando, ven, Smith, ven, enseñáte la vaina, la planta, yo mismo. Loquito, ya vamos a finalizar, pero yo quiero que usted haga una reflexión seria de la trágica muerte de Kobe Bryant. Usted es un amante del básquetbol. Sí, siempre, eso ha constelado, esa palabrita está lindísima. Consternado. Consternado, tú mismo, por ahí es que anda, está lindísima. Al mundo, porque realmente este muchacho, tú te preguntas, ¿qué me hace falta en la vida? Muchos dirían dinero, muchos dirían éxito, este muchacho lo tenía todo. Y levantarse un día y salir con su niña y no saber que va a volver donde su mujer, él y once personas más, terminar muerta. Esto ha conmovido, todavía en el mundo existe corazón. Sí. O sea, existe gente que realmente tenemos un sentimiento. Aunque lo hemos dibujado con pila de disparate, y me cruza la palabra, con el internet, con disparate, y cosas que vive la gente. Fantasías. Fantasías y disparate que llenan, pero realmente el pueblo y el mundo está muy dolido con este niño. Entonces yo le solto yo, el bien Emilio va a Escaraballo. Alia. El ronquito. Que realmente lo más importante es preservar vida. Usted que es rico, usted que lo tiene todo, usted que ya entiende que usted se va con cuarto y sin cuarto. Vaya a esos hospitales de niños, que hay muchos niños enfermos. Como hace el Big Papi. Y coja cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, lo que usted pueda, que no le vaya a arañar su futuro. Porque no le voy a decir tampoco que vaya a quedarse pobre. Por verdad. Pero dé de usted un poco más. Se ha solidado. Porque usted está viendo cómo es que usted no sabe el día que usted se monte en su carro. Y a la gente que usted quiera, dígale, lo quiero. Porque total, que uno no sabe el momento que uno se vaya a despedir. Ronquito, finalmente, y yo no quiero pecar de imprudente o indelicado. Diga. ¿Y dónde están los relojes suyos? Es que no han cobrado. No te estoy explicando. No lo hemos cobrado. Están allá donde me encodiendo brillo, que me lo están arreglando. Pues sí. En noticia la ausencia de su reloj. Dios mío. Porque cuando usted viene con esos reloj, usted viene. Que no he escodido. Atención, gobierno. Paguen. Porque el ronquito tiene una situación. Y un carabaneo llamando a uno para todos los lados. Un corredero. Y sin uno, sin él, los bolsillos. Pues yo voy porque realmente tengo que ir. Pero realmente. Tan difícil. Queda el carro sucio. Uno cansado. El candidato suyo parece que va a ganar. Estaba buena esa marcha el domingo. El PRD ahí junto con el PRD. Estaba buena. El ronquito me llevó a carabanear. Estaba no allá. Estaba no allá. Eso sí, que para que lo vea el candidato del recorrido común. Hizo un sprint como de un kilómetro. Mucha gente, mucha gente, mucha gente. Le pasó por el lado y no lo vio. Y se desprendió. Es difícil cuando tengo una caravana que no lo ve el jefe de uno. Después dicen que uno no puede. Ahí tiene uno que mandarse atrás de ese hombre. Ahí no le dice nada. Bueno, señores, hasta mañana cuando estaremos de vuelta aquí en Soberanía Popular. Nos vemos esta noche en la 88.5 de esta misma empresa, Teleradio América. Buenas tardes. Buen provecho. Hasta mañana. Despídense, ronquito. Ya, sin digo lo último, lo mismo que él nos vemos el jueves. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.